Me acostumbré a dejarte ganar Me heriste con tu filo mortal Sobre mi fuego echaste agua Por ahogar la luz en mí Pero hay un grito que no calla Porque siempre estuvo ahí Ven y enciende el mar bajo mis pies Alma y corazón, abráncame Dices que solo me salvas tú Y que estoy prisa en tus brazos Dejarte atrás es lo importante Sigo adelante Sigo adelante Voy a borrar el llanto de ayer El llanto de ayer Volver al sitio aquel que ocupé Te siento fuerte, más valiente Al perderte yo aprendí Que hay un mundo diferente A kilómetros de ti Ven y enciende el mar Y enciende el mar bajo mis pies Alma y corazón, abráncame Dices que solo me salvas tú Y que estoy prisa en tus brazos Dejarte atrás es lo importante Sigo adelante Me imaginé que eres único, el rey de la verdad Hoy puedo ver qué patética, tú fuiste en realidad Ya te olvido, me das pena, estás tan perdido que das pena Ven y enciende el mar bajo mis pies, yeah Alma y corazón, abráncame, yeah Dices que solo me salvas tú y que estoy presa en tus brazos Dejarte atrás es lo importante Eh, sigo adelante Eh, sigo adelante Eh, sigo adelante Eh, sigo adelante Eh